y que y como si es que es eso yo lo veo absurdo decir si tú es tu palabra contra la de él vale y vale si tienes vídeo prueba pues pues ponlo no digas es que no sé qué tu palabra no vale nada buenas perdón quejate no vale una mierda tu palabra la concha de su madre y con este tema entro que te mario buenas noches a todos buenas tardes hoy joda ponga más fuerte el bot dale guacho vamos i'm blue no vamos guacho vamos vamos arriba vamos vieja fiesta quirombo puta boliche merca paso todo dale alguien se despertó que luego se mandan a la mesa de lugares que cuando te lavaste los dientes de esta mañana estás seguro que era pasta de dientes eso que le pusiste en el cepillo era medio un polvo como anda la banda como a quem mata no no